Aquí estamos con Yairo Yao, jugador de la Selección de Panamá. Yairo, para que nos digas un poco sobre tus expectativas con la Selección Nacional. Bueno, en verdad muy contento por esta oportunidad que me da Dios, que me da la Selección de volver después de tanto tiempo que no había sido convocado. Bueno, contento más que todo, esperando que primero Dios pueda hacer un buen trabajo. ¿Ha tenido alguna propuesta del fútbol internacional? Sí, en su momento. En su momento tuve dos ofertas para salir. En el momento no era lo que yo esperaba, no me convenía. Por eso decidí que a mí estos seis últimos meses de mi contrato con Sporting, así siendo jugador libre, tener una mejor oportunidad. ¿Cómo ves el camino hacia Rusia 2018? Creo que los caminos siempre son complicados. Esperemos que podamos prepararnos de la mejor forma. Queda mucho, queda mucho. Sabemos que así como nosotros, los demás equipos se están preparando. Y esperemos que primero Dios podamos vivir una gran experiencia como esa. Tenemos que prepararnos primero para eso y confiando en Dios estaremos allá. ¿Qué te ha parecido la metodología de entrenamiento utilizada por el Bolillo Gómez hasta el momento? En su momento entrené. Entrené con él. Pienso que es totalmente diferente. Lo que he podido ver, lo que he podido ver en los partidos, creo que es totalmente diferente de lo que veníamos trabajando antes con el profe Julio. Pero creo que ahí vamos, ahí vamos trabajando poquito a poquito. Es un técnico que ya tenía esa experiencia mundialista. Es un técnico que sabe y que nadie le echa cuento, como se dice. Entonces, esperemos que nosotros podamos adaptarnos de buena forma, así llegue al camino que queremos. ¿Un mensaje a la fanática del fútbol panameño? Bueno, un mensaje siempre es que nos apoyen, que consuman el fútbol local, que es el que importa. Que estemos todos juntos, que vayan a los estadios, que disfruten de lo nuestro, que es lo que importa. Ok, gracias Yao. Gracias a ustedes.